Muy buenos días para todos nuestros amigos y amigas, a Neudis José con ustedes para presentarles el informe del tiempo correspondiente a la mañana de este sábado 17 de diciembre del 2022. Miren cómo está el ambiente aquí a esta hora de la mañana, miren, esto está copado de nieve. Estamos en la César Estrada Chávez y las temperaturas, wow, que en este momento se sienten bastante frías, 28 grados está en este momento esta temperatura, esta es una temperatura bastante fría que se siente en este momento. Bastante nublado se encuentra, miren cómo están las casas, cómo está el ambiente aquí. Así está este panorama aquí en el condado de Kent y los equipos de la ciudad de Grand Rapids, al igual que Wyoming y en otros puntos de aquí del estado de Michigan, están trabajando para condicionar las calles. Las calles deben estar despejadas, no tener hielo ni nieve y esos equipos utilizan el sistema de lanzamiento de sal. La sal elimina por todo lo que es el congelamiento de las vías de comunicación terrestre y de esa manera se evitan los constantes accidentes de tránsito que se registran aquí en esta parte del estado de Michigan, al norte de los Estados Unidos. Así que a nuestros amigos y amigas que están siguiendo el video deben de transitar con cuidado con el objetivo de evitar accidentes lamentables durante este día. Este día va a estar nevando desde ayer a las 2 de la tarde se inició lo que es este sistema de frío, frío, este sistema invernal que ha provocado esta caída de nieve constante desde el día de ayer a las 2 de la tarde y ya desde las 2 de la tarde de ayer hasta hoy a las 2 de la tarde 24 horas va a estar nevando. De acuerdo al informe del Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos, existe la posibilidad de que estas nevadas se van a extender hasta mañana domingo. Así que mis amigos, si ustedes van a salir a cualquier lugar deben de transitar con mucho cuidado por las principales vías, deben de transitar con mucho cuidado, con precaución para de esa manera evitar los constantes accidentes de tránsito. Así está el panorama aquí en el estado de nutrición. A Neuvi José se despide de ustedes, les deseamos bendiciones y los que estamos aquí a tomar su chocolate caliente, su té, su café bien calientito y sabroso para así combatir las temperaturas frías dentro del organismo. Bendiciones para todos y nos vemos en otra transmisión. Bendiciones.